...de presentación discreta esta noche, creo que es WIFO, totalmente... ¡TREX JR! ¿Qué pasó por poco y se voltea el auto número 8 de Martin Trex JR? Ahí lo veíamos, parecía una escena de una película esto. ¡Qué impresión! Vamos a salir al garaje y hacer la comunicación de Martin Trex JR con su auto número 8. ¡Qué bárbaro! La verdad es que impresionante esa escena, parecía una película. Aquí está la repetición. Lo pone contra el muro Mike Wallace y ahí se levanta y se voltea casi por completo. De alguna manera el auto 38 de Mike Wallace evita, evita que se voltee y que quede boca abajo. El auto número 8, ya lo decíamos, a punto de convertirse esto en en verdad un incidente mucho más grave. Aquí está, lo pone contra el muro Mike Wallace, se levanta y literalmente corre pegado a lo que es el muro de contención, a lo de la malla. Vean esa escena, precisamente ahí la imagen dice más que mil palabras. De milagro no se volteó este auto. El auto número 8, Chevrolet. Es de Dell Enhap Incorporated. Vean nada más. Algo que no se ve muy a menudo, afortunadamente. La verdad es que la escena como se les estaba presentando en lo que es la televisión, así como estábamos precisamente, antes de hacer estas reiteraciones, impresionante. Parecía una película, el auto pegado a lo que es la malla y al muro de contención. Mientras tanto seguramente Martin Truex Jr. le va a hacer... No, no, durísimo, la verdad. Realmente durísimo. Afortunadamente Martin Truex Jr. está en el que es lo más seguro. Gracias. Para ver reparaciones en el auto 8 del Chevy Monte Carlo, claro, contra la intención de que Martin pueda regresar a la pista. ¿Por qué? Porque él necesita los puntos, quiere mantener esa ventaja que tiene hoy por hoy, con respecto a que el Boyer, que figura en la segunda posición. De no regresar a la carrera, evidentemente Martin Truex, pues estaría perdiendo terreno en la general. La gran presta tensión que venía por afuera Martin Truex, y es cuando empieza a subir Mike Wallace, y es cuando lo pone contra el club de contención. Lo dice en la imagen. Dice más que mil palabras. Vamos a la pausa. Y la reparación de ya lo tenemos. Regresa a la pista lo que queda del auto 8 de Martin Truex. Es modificado la fuerza. Bueno, señorías, la comunicación, ten cuidado, vienen los autos por la parte de arriba. Esto es básicamente, o sea, esto ya no está pensando en la victoria, simplemente por enganar la mayor cantidad de puntos para mantener, independientemente, vamos a ver.